Y al teclado, dentro de tan solo unos segundos, ¡Juan Jesús! Y al teclado, dentro de tan solo unos segundos, ¡Juan Jesús! ¡Juan Jesús! ¡Juan Jesús! Voy subiendo, pero no me crezco, ni quiero la fama, ni me la merezco, y no me pidas una foto si no te conozco, que yo no soy tu jodido Antonio Orozco, ¡Juan Jesús! ¡Juan Jesús! Жить в своем доме всегда одному, скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей, хороших друзей, хороших друзей, сколько на свете веселых затей, веселых затей, веселых затей, Las pequeñas pequeñas Los pies, los dedos, los dedos, los mares, los llaves, los tiras, los dedos, las pulas y los dedos ¡Uaul, Jesús! La luz más oscura de día, no me voy a tomar el poder Cuando no la luz ni la luz ha creado, no me voy a留me en mi prisión Cuando no la luz ni la luz ni la luz, no me voy a llevar el ser ¡Uaul, Jesús! ¡Suscríbete al canal!